Bueno, acá esta paloma es muy alemana, mira, está comiendo un Retzel. ¿Ah? ¿Qué tal? 100% alemana. ¡Ay, mira! Alguien se le cayó seguro y se lo está comiendo. ¡Ay! Disfrutando de la delicia del típico pan alemán. ¿Qué tal? Se fue, creo que le dio un poco de miedo. Aquí en una de las calles más conocidas de Hamburgo. ¡Aunfíjense! ¡Aunfíjense! ¡Aunfíjense!